Hola, ¿qué tal? Estas son mis ofertas de Rite Aid, una compra muy pequeña pero productiva. Les cuento que los productos de Simple, esta compré uno, llévese uno a mitad de precio, compré dos, le damos cuatro dólares en Plenty Points. Por uno de los wipes, o puede ser por una de las aguas de Simple, pagué $7.99, el segundo me salió a $3.99. Tenemos el cupón que salió la semana pasada, compré uno, llévese uno gratis. No sé si estoy bien en que el producto gratis es las toallas o el agua, pero le quita $7.99, pagué $3.99, me regresaron $4 en Plenty Points y me dieron una Catalina de $2, así que fue un buen moneymaker para eso. No se olviden de presentar su tarjeta al último. También les quería contar que encontré este producto de Brut a $0.87 en rebaja. Hay un cupón de un dólar que salió el día de hoy, haciéndolo gratis con $0.03 de moneymaker o ganancia. Hay un 30% de descuento este sábado. Tal vez se les imprime en el recibo o tal vez su cajero o cajera se los va a dar. Y finalmente tengo un freebie en Walgreens. Hay una foto gratis, son las fotos de Andes de 8 por 10. Entonces, aquí les dejo el código para que sea totalmente gratis. Es PRNTEXCLSB. Así que con esto me despido y los veo en un próximo video.